Música Buenas, como les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Y dirán, que paso? Dos días seguidos? Si, dos días seguidos? Porque tengo ganas Si no fueron al video de ayer que lo subí tipo 12 de la noche, vayan a verlo Es la reacción a la canción de Dana Paola y Sebastián Yatra Y ahora quería hacer la video reacción del video nuevo de Tini Obviamente sin mi hermosa editora personal, Flor, esto no lo podría hacer Así que gracias, Flor, por editarme los videos Antes que nada, si se tienen que suscribir, ponerle me gusta, los comentarios Todo para que yo me sienta feliz Porque vengo de hacer clases, estoy grabando y después me voy a dar clases Hermoso sapo del mío Datazo, como siempre, cosas que a nadie le interesan Pero bueno, no importa Vamos a empezar con la reacción del video así, rapidito Ay, Tini Diosa En la pañera No, para Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo Ella dice que te ama, pero no te amo No, para Es muy fuerte esto Me encanta el ritmo, eh Ya lo digo Ah, me gusta No lo conozco al rapero este, no sé ni quién es, pero Me gusta el flow que tiene, eh Desde los 22 Apa No te valoró, él nunca te vio Y ahora le reca vio Para, para, para Ay, mirá ella Ay, de todo rojo Me encanta Ay, quiero el corto así todo fucsia Con letritas Nah, ella es diosa, eh Está diosa, diosa, diosa Lo está dando todo Me encanta Me gusta ese cuadro así en la cocina Con los azulejos Ay, las velas Nah, esas luces de arriba y las velas Y ese azul con las velas tipo cálidas amarillas Me encanta Muy buena esa toma Ay, extraño bailar Lo dije en el video anterior Pero es cierto Y no me voy a poner a ver esos vivos de Boriches Y bailar en frente de la PC Rari Ah Arriba de la mesa Como Shakira Me encanta Ay, esa toma en el sillón Qué buenísima que está Ay, qué pareció ahí Nah, la bañera Tiene la bañera Me encanta Bueno A ver Voy a ir por partes Antes que nada El video me parece Está buenísimo Siento que no se nota Tipo que si son cuarentenas O sea, sí A ver, claramente No están juntos En ningún momento ellos Y no No, 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 no Ahí nos damos cuenta No sé cuándo se filmó el video Pero dice 2020 Así que si se filmó por ahora Claramente estaban separados Pero usaron muy bien los colores Usaron muy bien las locaciones donde filmaron La escenografía que usaron O sea, me parece que está buenísimo El video me re gustó Tiene muchas cosas Y creo que hoy en día Todos nos gustan ver como cosas así distintas Y no ver siempre la misma persona En la ducha Tres minutos Porque Corchazo Entonces me encantó La mezcla Las locaciones Tiene la bañera A mí Tiene en el sillón Tiene arriba de la mesa Me parece que está mucho más madura Y eso me encanta Creo que está bueno de vez en cuando Poder verla a ella Que es mucho más naif Mucho más tranqui En este tipo como de De canciones más maduras O No voy a decir de despecho Pero Tiene algo de Pero como Verla más mujer Eso me encantó La canción es súper pegadiza Y admito que me gustó Esta sí me gustaría bailarla En el boliche Por ejemplo La de ayer no tanto Esta sí La bailo toda Me encanta Me gustó Mucho, mucho, mucho Vamos a ir A La letra Ella dice que te quiere Pero no te quiere como yo Ella dice que te ama Pero no te ama como yo A ver Hay una similitud Y discúlpeme si les molesta Pero tengo que linkear Las dos canciones Y linkear los dos temas Porque a mí no me parece Del destino Que hayan compartido La canción Con tan poca tiempo De distancia La de Dana Y Yatra Y la de Tini Disculpenme Si creen que Fue sin querer Son un poco como No me sale la palabra Flor Poneme la palabra acá Porque no me sale Naive Un poco como Es adrede Por más que las letras Las hayan escrito En tiempos distintos O lo que fuere Hay conexiones Y no me digan que no Las hay Yo sé que tú andas Suelta desde los 22 Canción de Tini Dejaste a ese bobo Porque no te cuidó No te valoró Él nunca te vio Y por descuidado Ahora le recabio ¿Qué? O sea Otra coincidencia Con respecto a la canción De Dana Y de Yatra Donde ellos También Dicen este tipo de cosas Que con ellas No sonreías Que con ellas Vení que yo te abrazo Porque con ellas No estabas bien Acá vemos Una similitud Ojo Creo que esas son Las partes más importantes De la letra Donde están revelando cosas Después como Es una canción más movida Tiene más esto De repetir El estribillo Varias veces Repito Yo no digo Que hayan hecho Una video llamada Dana con Tini Y con Sebastián Y ellos han dicho Hagamos algo parecido Para que la gente Empiece a hablar y todo Pero es rari Que haya coincidencias Y que haya ese tipo de guiños Una chica En el video pasado Me comentó Ay bueno pero Tenés que saber Cuando se escribió la letra Se escribió antes No No saques conjeturas Estoy para eso Para sacar conjeturas Digamos Para mi canal Digo lo que quiero Pero Hay muchas similitudes Hay cosas en común También siento que ellos Usaron esas cosas Para que también resuene Y la gente diga Mira Mira Y se hable del tema también Porque hay que ser también Sinceros A todos les viene bien Y hay que aceptarlo Y no digo que esté mal No está mal Pero si ellos Ambos dos Tanto Tini Como Dana Como Yatra Se quisieran olvidar del tema No sacarían temas así Y no harían alusiones A cosas que pasaron O que se dijeron O que se comentaron Por más que ellos No hayan dicho que sí Entonces Son muy inteligentes Como Dana Y como Sebastián Tini En haber tirado Estos Darditos Quiero ver De quién es la letra Se hubiera Algunos problemitas técnicos Con el micrófono Así que pido disculpas Pero vamos a seguir Con el sonido De la cámara Escrita por Andrés Torres Ivo Alfredo Tomás Se abre Martín Estúesel Y Mauricio Renguinfo Ni idea quiénes son ellos Pero está Tini En la letra Así como en la otra Estaba Dana Y estaba Yatra Entonces Sigo manteniendo mi postura Que tiran dados adredes Que les sirve Porque si no A ver Tini y Yatra Tampoco harían la novela juntos Son inteligentes Y supieron cómo usar el tema En las canciones Y por más que me digan Que no Para mí Sí En resumen La canción me gustó Me gustó mucho Tiene mucho swing Distintos momentos Sube, baja Partes más tranquis Tiene la letra fácil A la que yo llamo Que es la que suelen tener Los reggaetones Que se te pegan Igual se empezás a cantar Pero también tiene otra letra Que está bueno Porque cuenta una historia Así que también eso me gustó El video me pareció Muy bueno O sea Para haberlo hecho Con personas separadas Fue un laburazo Me gustaron mucho Las tomas Muchos los colores que usaron Así que La verdad Estoy contento Me gustó Hasta acá llegó el video De este día Espero que Les haya gustado Déjenme en los comentarios Qué piensan ustedes Qué creen Con respecto a Si Se tiraron darditos o no Cómo fue esto Yo no quiero armar Una teoría conspirativa Porque aparte A mí me gusta romper Las teorías conspirativas No sumarlas Pero dejaron Muchos cabos sueltos Ambas canciones Así que déjenmelos ahí En los comentarios Saben que se pueden suscribir Que me ayudan un montón Seguirme también en mi Instagram Que es Joelabadok Que tengan un hermoso Fin de semana El lunes Hay video nuevo Así que ahí También Quiero que estén presentes Viendo Qué va a ser sobre Glee Así que Espero que lo vean Que tengan un hermoso fin de Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!